La adquisición del famoso caballo Incitatus marcó un punto de inflexión en la vida de Calígula, emperador romano conocido por su turbulento y extravagante reinado. La llegada de este caballo especial aportó un nuevo nivel de extravagancia y excentricidad al círculo íntimo de Calígula. Se cree que Incitatus fue adquirido por Calígula hacia el año 39 DC y rápidamente se convirtió en un miembro privilegiado de la corte imperial. El caballo, de raza noble, atrajo la atención del emperador, que decidió tratarlo de forma especial y extravagante. Desde el principio, Incitatus recibió cuidados y atenciones meticulosos. Según los relatos de su etonio, el caballo fue alojado en un establo de mármol, un lujo apenas visto para un animal, y su alimentación fue cuidadosamente supervisada, con una dieta especial que incluía los mejores granos y forrajes. Además, como senador, Incitatus gozaba de privilegios dignos de la nobleza. Se dice que el caballo tenía un pesebre de marfil y era alimentado con grano servido en platos de plata. Calígula incluso le proporcionó una cubierta púrpura, color asociado a la realeza. Casiodío arroja luz adicional sobre la saga de Incitatus, revelando que el caballo, además de sus lujos materiales, llegó a ser sacerdote. Incitatus poseía multitud de esclavos, estaba rodeado de su propia guardia personal y también tenía su propio feudo. El propio emperador Calígula invitó muchas veces a Incitatus a su mesa, ofreciéndole personalmente cebada y vino de la copa de oro. Al igual que los caballos, es una figura multidimensional y muy desconocida. Es difícil definir con exactitud la influencia que tuvo Incitatus en la configuración de la política del imperio romano como senador. Los historiadores no están del todo de acuerdo en este punto, pero según los escritos, a pesar de los planes de Calígula, Incitatus nunca llegó a ocupar el cargo de cónsul. A día de hoy, los eruditos cuestionan la exactitud de los relatos históricos en torno a Incitatus. Los historiadores creen que pudo haber influencias políticas de cronistas romanos, como Suetonio y Casiodío, para transmitir una imagen negativa del emperador Calígula. Esta distorsión de la verdad puede haber creado una narrativa que sirviera a los intereses de emperadores posteriores. También existe la hipótesis de que Calígula estuviera gastando una especie de broma para ridiculizar al senado romano. Pero si esta historia era realmente cierta, sin duda atrajo la atención de la gente hacia el emperador, y muchos tal vez llegaron a considerarlo desequilibrado y extravagante. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal.